Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos fenomenal, que sigáis trabajando así como lo estáis haciendo todos los días, que os tenemos que felicitar porque lo estáis haciendo fantásticamente bien. Bueno, en la clase de lengua de hoy, para primero de primaria, lo que vamos a trabajar son estas letras, mirad, la letra Y y la letra EY. La grafía es muy diferente, se escribe muy distinta la una de la otra, ¿verdad que sí, chicos? Pero qué curioso, que suenan igual. Vamos a leer sílabas con la Y, sílabas con la EY, para que comprobéis que suenan exactamente igual. Por ejemplo, la sílaba con la EY, mirad, vamos a leer estas palabras todos juntos, estas sílabas, perdón, estas sílabas todos juntos para que veáis cómo suenan. YI, YE, YU, YO, YA. ¿Las habéis leído conmigo? Bueno, pues ahora vamos a leer con la EY y qué curioso, que es que, mirad, con la EY también se pronuncia igual. YI, YE, YU, YO, YA. Bueno, estas sílabas que suenan igual y se escriben diferente. Mirad qué difícil nuestra lengua, nuestra lengua castellana, ¿verdad, chicos? Mirad, vamos a leer ahora palabras también con el sonido YA, YE, YI, YU, YU, con Y y con EY. Vamos a leerlas todos juntos como hacemos en clase. Despacito os fijáis muy bien en las pocas palabras que yo he escrito con la EY. Venga, empezamos todos a la vez, ¿vale, chicos? Mirad. Con la EY, caballero, lluvia, tobillo, gallina. ¿Os dais cuenta que he sombreado un poquito la EY para que os fijéis bien en las palabras? Vamos a leer ahora palabras con Y, que suena igual. Mirad, todos a la vez. Arroyo, playa, yegua, balleta. También he remarcado un poquito la Y para que veáis cómo se escriben estas palabras. Bueno, ¿por qué os decía yo que esto es un poco difícil? Pues mirad, en nuestra lengua estamos aprendiendo muchas normas ortográficas que algunas ya sabréis. ¿Os acordáis, por ejemplo, de que al empezar una frase se escribe con mayúscula, que al final de oración ponemos punto, o que la ZAZOZU se escribe con Z, C y CI se escribe con C. Estas normas que estamos aprendiendo. Pero con la Y y con la L esto es más difícil. Porque no hay una norma ortográfica que me defina cuando yo escribo una palabra con el sonido de la Y o con el sonido de la L porque suena igual. Pues sabéis lo que pasa con esto. Que nosotros, cuando leemos, todas las palabras que vamos leyendo se nos van metiendo aquí en nuestro cerebro y las vamos acumulando ahí todas y entonces luego funciona lo que llamamos la memoria visual. Es decir, que todas las palabras que tengo en mi cabeza las voy a poder recordar. Entonces, cuando yo tenga que escribir una palabra con la Y o una palabra con la L, yo me tengo que acordar y decir, uy, pues esta palabra, arroyo me suena más con Y. Sí, sí. Caballero me suena más con L. Sí, sí. Y tenemos que darnos cuenta la que nos resulte más familiar. No hay una norma que nos lo diferencie. Solo esto es cuestión de práctica, de escribir las palabras muchas veces, de leerlas muchas veces. Nuestra memoria visual funcionará muy requete bien. Bueno, os animo a que practiquéis esto un poquito en casa. Palabras con estas sílabas o las sílabas que estamos trabajando hoy. Bueno, ya no os digo más por ahora. Solo animaros mucho a que sigáis trabajando y un abrazo de parte de todas las profesoras. Yo me quedo en casa. Y. Y.